Muy buenos días, a ver si se escucha, si verdad, ya, ok. Pues yo saludo con mucho aprecio a mis compañeras diputadas, mis compañeros diputados, así como todas las personas que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos y todos los compañeros de prensa, también muy buen día. Gracias por estar aquí. Damos inicio a esta sesión conjunta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción y Hacienda y Presupuestos, convocada para el día de hoy, 2 de julio del año 2019. En el punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Para dar inicio a esta sesión conjunta, esta presidencia procede a tomar la lista de asistencia de los diputados de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción que se encuentran presentes. Secretario, si me haces el favor de nombrar lista. Diputado Mirza Gómez. Diputado Jesús Cabrera. Diputada Irma de Anda. Presente. Diputada Sofía Berenice. Presente. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. Presente. Y el de la voz. Presente. Pues estamos 6 de 6. Muchas gracias, diputado secretario. Esta presidencia sube, cede el uso de la voz al diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, para efectos de que declare el quórum de su comisión. Muchas gracias, diputada. Bienvenidos a todos a esta décima tercera sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. En virtud de que se había circulado la lista de asistencia de los integrantes de esta comisión, damos cuenta de que estamos presentes 8 de 9 integrantes de esta comisión, por lo tanto se declara quórum legal y son válidos los acuerdos que aquí se tomen. Y damos cuenta, para razones del acta de esta sesión, de que se recibió justificante de inasistencia de la diputada Mara Rodríguez. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado presidente. Para continuar con el segundo punto de la orden del día, procedo a dar lectura al orden del día, que es punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo legislativo. Pongo a consideración de los diputados que integramos la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción y de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual se remitió a cada uno de ustedes en orden del día, junto con la convocatoria para la sesión, por lo que pregunto si están de acuerdo y manifiesten su afirmativa levantando su mano. Muchas gracias. Punto número 3, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo legislativo. Dicho acuerdo legislativo les fue remitido a cada uno de ustedes, junto con la convocatoria para la sesión, por lo que pongo a su consideración que se omita la lectura del mismo. Quienes estén a favor, sírvanse manifestar lo levantado su mano. Aprobado. En consecuencia, lo anterior, esta presidencia somete a votación en la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, el acuerdo legislativo agendado, el cual les fue remitido a cada uno de ustedes, junto con la convocatoria de esta sesión, por lo que en votación nominal, recoja, por favor, diputado secretario, el sentido. Para antes, por favor, diputado presidente. Muchas gracias, diputada presidenta. Solamente para, como me comprometí con los dos integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, de explicarles lo que vamos a votar en este momento, les diría que, como es de conocimiento de todos, en días pasados llegó por parte de la Auditoría Superior de la Federación un oficio en el que nos están solicitando al Congreso del Estado una serie de información con la finalidad de que la Auditoría Superior se encuentre en posibilidad de realizar la planeación de las auditorías que procedan. Esta solicitud en la sesión de pleno que tuvimos la semana pasada se decidió remitir a estas dos comisiones, a la Comisión de Vigilancia y a la Comisión de Hacienda, para que las pudiéramos dictaminar. Pero en función del estudio que se realizó, gracias al apoyo de los órganos técnicos de las dos comisiones, pudimos percatarnos que de los 21 puntos de información que está solicitando la Auditoría, ninguno de ellos es competencia de ninguna de estas dos comisiones. Es decir, lo que la Auditoría Superior está haciendo es solicitar información, por ejemplo, de la normatividad que tiene el Congreso, el organigrama que tiene el Congreso, la relación de personal, distintos aspectos que tienen que ver con el presupuesto de egresos de la legislatura local, ya sea el proyecto, el presupuesto, lo publicado, están solicitando la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, algunos formatos de cumplimiento que tienen que ver con la ley de disciplina financiera, están solicitando el estudio actuarial de las acciones de los trabajadores, el cálculo de asignación de los recursos para servicios personales, capítulo 1000, están pidiendo el importe ejercido de servicios laborales, contrato del sistema de contabilidad gubernamental que tengamos, están solicitando información de que tiene que ver con aprobaciones que haya hecho este Congreso al Ejecutivo del Estado en temas de deuda, pero por ejemplo, están solicitando confirmación de que hubo quórum y el sentido de la votación en el Pleno del Congreso, están solicitando si el Congreso recibió informes del Ejecutivo en relación a que hayan realizado ejercicios de refinanciamiento o reestructura de las deudas que ya se tienen. Toda esta información que se está solicitando, ninguno de los 21 puntos es competente, ni la Comisión de Vigilancia, ni la Comisión de Hacienda, para darle respuesta. Por lo tanto, el dictamen que estaremos aprobando en este momento solamente tiene un acuerdo, que es el primero, que se los voy a leer. Las comisiones de vigilancia y sistema anticorrupción y la de hacienda y presupuesto de esta legislatura de conformidad con lo establecido en los artículos 89 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no tienen competencia para el estudio, conocimiento o resolución del turno marcado con el número 3.80 de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el 27 de junio de 2019, identificada con el número de InfoLef 1725. Esto lo que hará es reemitirlo al Pleno a la sesión que tendremos ahorita. Entiendo que la Junta de Coordinación Política tiene una estrategia para darle respuesta a este oficio de la auditoría. No obstante que estas comisiones estaremos aprobando que no somos competentes para dar respuesta, yo quisiera ser muy claro en un tema. Lo sé por diálogo con mi coordinador, que en la Junta de Coordinación Política están totalmente dispuestos y abiertos a darle respuesta a la auditoría superior de toda esta información que nos han solicitado, ponerla a disposición para que ellos estén en capacidad de hacer su planeación y en su caso venir a auditarnos el año 2018. Simple y sencillamente lo que haremos ahorita es que estas comisiones no tienen esa información, porque si hiciéramos lo contrario, al momento de llegar la auditoría y nos retirieran esa información, no tendríamos capacidad física para otorgarla. Entonces, simple y sencillamente, lo que tendrá que hacerse es que las áreas administrativas del Congreso, que sí tienen esa información, pues serán los responsables de decir, aquí la tienen y en su momento que venga la auditoría, pues trabajar directamente con ellos. Simple y sencillamente se trata de eso y estoy a la orden por si hubiera alguna duda al respecto. Gracias, diputado Presidente. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Bien, para comentar lo siguiente y hacerle su información que en lo que compete a la Comisión de Administración, lo más seguro que vamos a solicitarle al presidente del Congreso, al diputado Hernán Cortés, unos minutos ahí de un espacio de tiempo, un receso, para sesionar en Comisión de Administración aquello que le competa a la Comisión de Administración, que sea de su competencia, efectivamente preparar el dictamen de respuesta para que con toda claridad, con toda transparencia, el Congreso del Estado también por parte de la Comisión de Administración y de los diputados que lo integramos, cumpla con esta solicitud de la Federación, de la Auditoría de la Federación. Entonces, es cuanto. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más se dice el uso de la voz? Pues entonces solicito que me haga el favor, diputado secretario, recoger el sentido del voto en el tono en el que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda. Muy bien. Bueno, pues como lo solicitó el presidente, solicito recoger el voto. Diputada Mirza Flores Gómez, su sentido del voto. A favor. Diputado Jesús Cabrera Jiménez. A favor. Diputada Irma de Andalicia. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Diputado Gerardo Quirino Velázquez. A favor. El de la voz, a favor. Teniendo seis votos a favor y ninguno en contra. Gracias, diputado secretario. Una vez aprobado por la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción el acuerdo legislativo agendado. Esta presidencia es el uso de la voz al diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que someta a votación el citado. Muchas gracias, diputada presidenta, le pediría que nos apoye a la diputada secretaria de esta comisión, Irma de Andalicia, pueda tomar el sentido de los votos. Como lo instruye, diputado presidente, diputado Ricardo Rodríguez Jiménez. A favor. Diputada Sofía Berenice García Mosqueda. A favor. Diputada Irma Verónica González Orozco. A favor. Diputado Bruno Blancas Mercados. A favor. Diputada Rosangélica Fregoso Blanco. A favor. Diputado Edgar Enrique Velázquez González. A favor. Diputado Oscar Arturo Herrera Estrada. A favor. Y la de la voz a favor, ocho votos a favor, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se declara aprobado este dictamen y le cedo el uso de la voz, diputada presidenta. Gracias, presidente. Punto número cuatro es la clausura. No habiendo más asuntos que tratar, y toda vez que ha sido desahogada el orden del día aprobada, se declara clausurada la sesión conjunta de la Comisión de Vigilación de Científicamente de Corrupción, así como de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Estamos haciendo las doce horas con cero nueve minutos del día de hoy, dos de julio de dos mil diecinueve. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.